Nos encontramos en el Parque Centenario, este es un parque de toda la historia de nuestra ciudad que hace parte de algo fundamental, nuestro Plan C, Plan Ciudad Caminable. Este Plan C lo que busca es que la ciudad se camine en algo que va a ser fundamental, cuatro distritos, el Distrito Administrativo, el Distrito de Artes donde estamos actualmente, el Distrito Rosa que hace parte del Hotel Chicamocha, el Teatro Riviera y la Concha Acústica y también el Distrito K, Distrito Cabecera, desde el Parque San Pío hasta los Centros Comerciales Cabecera Primera y Segunda Etapa. Esto lo que busca es integrar la ciudad, la ciudad tiene que ser una ciudad para los ciudadanos, no para los vehículos y tiene una lógica, al final los ciudadanos son los que compran, son los que mueven la economía, no los carros. Hoy Bucaramanga tiene 600 metros de zonas peatonales, zonas para caminar, con la apuesta que estamos haciendo de intervención en el Distrito Administrativo que tiene que ver la Plaza Cívica Luis Carlos Galán, el Parque Custodio García Rodira, el Parque Romero, vamos a intervenir la Carrera Décima, la 11, la 12, las calles 37, 41 y 42. Y este es el inicio de un gran sueño de una ciudad caminable para los ciudadanos, para los niños, las niñas, para las personas con discapacidad, para las mujeres. Todo esto hace parte, digamos, también de una apuesta integral de la economía, pero también hay que decir lo de la seguridad. Estos lugares tendrán buena iluminación, tendrán el acompañamiento masivo de los ciudadanos y cosas importantes como el centro de la ciudad que sea 24-7, de manera que haya agenda cultural, gastronómica, de almacenes, también residencial, del sector empresarial. Esta es una nueva forma de enfocar la ciudad. Queremos que participemos de manera constructiva, tanto la ciudadanía, la administración, las empresas, los gremios, para soñar con esa ciudad que todos queremos. Una ciudad caminable, una ciudad para los ciudadanos, no para los vehículos.